Como todo espectáculos, aquí ahorita pa, yo presento Atención, faltan 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Y aquí comienza Soy una taza, una tetera Un gato o un dos, un cucharón Soy una taza, una tetera Un gato hondo, un cucharón Soy una taza, 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 una tetera, tera, tera Un gato hondo, 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 cucharón Soy una taza, 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 una tetera, tera, tera Un gato hondo, 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 cucharón Para que consigues tu cuerpo te insalza Y le das movimiento a tu masa Pa' que sacudas y quemes tus grasas No me coloques de adorno en tu casa No me uso la cocina en salón Esto se bate con el cucharón Tú eres loca con el piberón Tú te agachas y rompes el tacón Soy una taza, una tetera, un gato hondo, un cucharón Soy una taza, una tetera, un plato hondo, un cucharón ¿Cómo dices? Son una taza, 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 una petera, tera, tera, un plato Hondo, 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 un cucharo Son una taza, 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 una petera, tera, tera, un plato Hondo, 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 un cucharo ¡Sapitos! Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando rinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Vas para adelante Más y poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Tras un brinco alto Y vuelves a empezar Ya pego un brinco ya Un, dos, tres Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve Con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas Y se empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Dale ¡Qué chévere! Estamos contentos Estamos felices Queremos menearnos Como las lombrices Pasando las manos Demos un aplauso Y nos acudimos Como las lombrices Todos para abajo Todos para arriba Moviendo los hombros Muevan la barriga Pasando las manos Demos un aplauso Y nos acudimos Como las lombrices Hagan una rueda Todos en pilita Moviendo los hombros Muevan la colita Pasando las manos Demos un aplauso Y nos acudimos Como las lombrices Todos para abajo Todos para arriba Moviendo los hombros Muevan la barriga Pasando las manos Demos un aplauso Y nos acudimos Como las lombrices El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y ahora vamos a pasar Por un túnel Por el túnel Pasarás La bocina Y la canción De ti 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 La canción De pa 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 Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Mi ti 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 Ahora vamos a pasar Por una zona Donde hay curvas Cuidado con las curvas El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte De su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¡Tan, tan, tan! Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte De su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte De su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte De su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¡Tan, tan, tan! Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte De su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¡Tan, tan, tan! Y con esto un saludo ¡Alguna y Solís! ¡Jujuy! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! ¡Uuuu! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! ¡Uuuu! Y a gozar a la vaca Lola Para que lo bailes tú La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Qué haces? ¡Buuu! ¡Buuu! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! ¡Buuu! ¡Yo te loco! Y vengo una piña debajo del mar ¡Bob es boca! ¡Supermo absorbe y sin estrellar! ¡Bob es boca! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob es boca! ¡Y como a veces no es más inplacar! ¡Bob es boca! ¡Dios! ¡Bob es boca! 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 Encontré al paquito Juan En la esquina del Tawán Encontré al paquito Juan Y me dijo ven que vamos a charlar Mi consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Mi consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Todas las manos bien arriba Todas las manos bien arriba Y que tendrá el petiso Que tendrá el petiso Cuando las provoca Que tendrá el petiso Que las vuelve locas ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que las vuelve locas? ¡Y eso dice! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Todas las manito bien arriba Todas las manito bien arriba ¿Y qué tendrá el petiso? ¿Y qué tendrá el petiso? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué las vuelve locas? DJ Akira Pao ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué tendrá el petiso?